Segundo penal que se cobra en el partido, segundo penal que ataca José Carvalho Cuando viene Rappi Universitario para la contra Después de esta porque la tiene Ale Zucar dentro del área Ale Zucar viene sentado ¡Gol! 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 ¡Teguri! ¡Sectorio de deporte! ¡Gol! ¿Loco es el fútbol? ¡Gol! Que si casi de la desgracia el paso de las felicidades Lo tuvo en un arco Jorlin Quintero la alegría Por parte de la Uca Carvalho protagonista Rappi en el despeje, nace con cabanillas El toque en primera Y los señores de Alezúcar lo van a buscar a Chiquitín que descargó en una. Apareció Alezúcar, la mandó al fondo. Y el taco el lujo para cerrar esto en el callado. Universitario 3. Es por Huancayo 1. Mira que te regalo 2 por 1. El penal fallado y esta. Chiquitín convirtió gol. Apuesta total. Da tanto para decir esto, ¿no es cierto? Es hermoso el fútbol. En un minuto se lo había arreglado el partido a Huancayo. En un minuto. Un tiro libre, gol, penal. Uno pensaba que podía anotarlo. Hubiera sido el empate. Pero no. En un minuto también se le complicó todo a Huancayo. Porque tapa Carvalho dos penales en un.